La mañana está muy fría La mañana está muy fría La mañana está muy fría Organización Los compadres del sabor Los compadres del sabor Vamos a cortar la caña Tan dulce como la miel De negra por pan la caña Tan dulce como la miel ¡Acaña de la león! ¡Sabor! 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 Cuarenta años nos respaldan ya en este ambiente Cuarenta años nos respaldan ya en este ambiente Pero llegamos contentos a traficar a trabajar No importa que esté lloviendo, si hay caída para acertar Pero llegamos contentos a traficar a trabajar No importa que esté lloviendo, si hay caída para acertar De negra cortar la caña, tan dulce como la miel De negra cortar la caña, tan dulce como la miel Chupa la caña, colega, chupa la caña Corta la caña, Pedrito, corta la caña Señores y público general, agradeciendo su asistencia en esta ocasión Sintiéndome comprometido a brindarles un espectáculo Que solo ustedes se merecen Contento a traficar a trabajar No importa que esté lloviendo, si hay caída para acertar Pero llegamos contentos a traficar a trabajar No importa que esté lloviendo, si hay caída para acertar De negra cortar la caña Bajo la conducción y dirección de Israel Valentín, el rey de la cumbia colombiana Bajo la conducción y dirección de Israel Valentín, el rey de la cumbia colombiana Chupa la caña, colega, chupa la caña